No deben morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Este amor que nos brindamos Merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado No debe morir jamás Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Es cosa ya de tonto O el que ha pasado de moda Aquel que da serenatas O aquel que rega las rosas Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos ¡Gracias! 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 Poder tocar tu mano Estar siempre a tu lado Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón Y las ideas Poder besar tus labios Decir cuánto te amo Es importante Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí Donde vayas iré por ti Será como el amor de una novela No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón Y las ideas No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí Oh no Pues me he dado cuenta Que me devuelves las fuerzas Cuando te amo No podrás escapar de mí Oh no No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí Oh no Si estoy enamorado ciegamente por tu amor No podrás escapar de mí Nena Oh no Me rehuso a pensar que un día no sea mía Tu mano, tu boca, tu cuerpo No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí Oh no No podrás escapar de mí Como un niño buscando amor No podrás escapar de mí Oh no Por eso eres tú tan importante para mí No podrás escapar de mí, oh no Inténtalo Ese, el que dices que tu amor no se merece El que intentas ocultarlo y ya no puedes El que piensas que te engaña y que te miente El que buscas en tus noches de locura Quien te llena de caricias de ternura Quien te lleva con un beso hasta la luna Igual asalto en sus brazos Tan alto Yo sé que nadie como él te enamoró Aunque otros te hayan dado más amor Y sé que si pudieras tratarías de olvidarlo Y hecho con tu pobre corazón Que llega y se va como un ladrón Y a veces te enloquece hasta el delirio Pero algo debe haber en tu interior Será por eso que te conquisto Será algo bueno al fin y al cabo Y sigues enamorada de él De que te enrolla y que te envuelve Y hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves con él Ese El que dices que tu amor no se merece El que intentas ocultarlo y ya no puedes El que piensas que te engaña y que te miente El que buscas en tus noches de locura El que te llena de caricias de ternura Y él te lleva con un beso hasta la luna Y vuelas alto en sus brazos Tan alto Pero algo debe haber en su interior Será por eso que te conquisto Será algo bueno al fin y al cabo Y sigues enamorada de él De que te enrolla y que te envuelve Y hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves con él El que te enrolla y que te envuelve Y hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves con él Ese soy yo Como soy yo Y te derecho a instruir Escribete Y Señor Aunque no lo comprendas Y el que te envuelve Y y sược Y si te dejara Guaraná Que te envuelve no me hace feliz ni es cómico que me haga sentir un anónimo si no soy para ti puedes decírmelo pero ya no me trates así no soy de plástico si me acerco a ti mi respuesta no y el amor no tocó nuestra puerta y yo puse todo de mí pero llegó el adiós porque ya me cansé y hoy aquí ya nunca vemos dos cuando ya no tenga nada más que ver contigo voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo si la canción requiere tu nombre en la mesa despreocúpate que yo respetaré tu ausencia si algo te sale mal soy tu blanco amor no te importa dañar sentimientos no tampoco alojar y llego sobre mi piel es por eso que llego hasta aquí hasta aquí te fui fiel cuando ya no tenga nada más que ver contigo voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo si la canción requiere tu nombre en la mesa despreocúpate que yo respetaré tu ausencia cuando ya no tenga nada más que ver contigo cuando ya no tenga nada más que ver contigo ya no seré tu blanco de amor y mucho menos un anónimo no 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 Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Puse todo de mí, pero no resultó que llegó el adiós Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No, no voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo No, no, no No, no voy a hablar mal de ti porque no tengo nada más que ver contigo No, no voy a hablar mal de ti porque no tengo nada más que ver contigo No, no voy a hablar mal de ti porque no tengo nada más que ver contigo No, no voy a hablar mal de ti porque no tengo nada más que ver contigo